FliSplash es un centro de educación infantil de 0 a 3 años. Cuenta con unas instalaciones de 800 metros cuadrados, adecuadas y adaptadas para su hijo. Tratamos personalmente las necesidades del niño, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo y madurez. Nuestra metodología se apoya en la psicología evolutiva de los niños de 0 a 3 años. Nuestro objetivo es desarrollar todas sus capacidades. Esta metodología está basada en gran parte en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner, cuya propuesta es la de conocer las facultades más fuertes y las más débiles de cada uno de nuestros alumnos, para poder ayudarles en su desarrollo. Adicionalmente, seguimos un programa de estimulación temprana mediante bits de inteligencia. Contamos con servicios de seguridad, clases de iniciación al inglés, taller de psicomotricidad, de música, clases de natación, psicólogo. Para la escuela, la relación con la familia es otro de nuestros pilares y se manifiesta a través de la escuela de padres, reuniones colectivas, comunicación individual, agenda diaria. Para Plis Plas, el futuro es hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!